Vamos a abordar un tema como es el contexto socioeconómico y político de Rusia en el quinto mandato de Vladimir Putin, quien se tomó posesión de su cargo como presidente en el día de hoy. Analizar el contexto futuro de Rusia bajo el quinto mandato de Putin a partir de este 2024 es un ejercicio complejo debido a la volatilidad de la situación geopolítica y económica actual. Sin embargo, podemos identificar tendencias y posibles escenarios. Los retos económicos, por ejemplo, las sanciones y el aislamiento. Las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania continúan afectando la economía rusa. El acceso a tecnología, mercados financieros y bienes de consumo se ve restringido, lo que limita el crecimiento económico. El aislamiento internacional también dificulta la atracción de inversiones extranjeras. Otro de los factores es la dependencia de los recursos naturales. La economía rusa sigue siendo altamente dependiente de la exportación de recursos naturales como petróleo y gas. La volatilidad de los precios de estos recursos y la transición global hacia energías renovables presentan un desafío a largo plazo. Igualmente, la desigualdad y pobreza, la desigualdad económica y la pobreza persisten como problemas significativos en Rusia. El aumento del costo de vida y la disminución del poder adquisitivo podrían generar descontento social. ¿Cuáles serían los desafíos políticos? Para abordar este tema de socioeconómico y político de Rusia, en el quinto mandato de Vladimir Putin, hemos invitado al sociólogo de la Universidad de Cajamarca, en Perú, Carlos Fernando Mamani, quien se encuentra en Moscú. Buenas noches, Carlos Fernando. Bienvenido a nuestra emisión especial para abordar el tema de Rusia, el tema socioeconómico y político de Rusia en este contexto actual de este quinto mandato que asume desde el día de hoy Vladimir Putin. Bienvenido. Hugo, muchas gracias una vez más por esta convocatoria, este espacio, esta cordial invitación que nos hace. Tanto tiempo sin verte. Bueno, espero volver a verte pronto, Dios mediante. Y nada, estamos buenos acá para las preguntas y las complejidades que, por supuesto, el quinto mandato del presidente Vladimir Putin encarna de cara al 2030. Tu has dado una descripción bastante interesante respecto a las problemáticas que está por saldar todavía el país, ¿no? Que está restableciendo como superpotencia, pero aún no es una potencia plena en muchos sentidos. Sin embargo, está en ese camino. Y Vladimir Putin, dicho sea de paso, con todo lo que ha hecho hasta ahora, y a mi entender, bueno, pues ha conformado como un gran estadista, o uno de los grandes estadistas en la historia política de Rusia. Bueno, antes de empezar con las preguntas, he preparado un pequeño video que encontré en YouTube sobre lo que fue la posición de Vladimir Putin en el día de hoy, etiquetado por La Vanguardia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Большой Кремлевский дворец, безусловно, сегодня центр притяжения. Это парадная резиденция главы государства. Самые торжественные церемонии вручения государству. Товарищ президент Российской Федерации, комендант Московский Кремляк, генерал-лейтенант Уилко, здраво желаю. Владимирович Путин «Садовая война, кремлевская помощь» «Кремлевская помощь» «В первую долю меня Kayu, статью я. Юрий Еبل, глава притяжения». «Егород-остовinci» En el ejercicio de mi mandato, juro respetar y velar por la observancia de los derechos y libertades humanos y cívicos, acatar y salvaguardar la constitución de la Federación de Rusia, resguardar la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad del país y servir fielmente al pueblo. El señor Putin acaba de asumir el cargo del presidente de la Federación de Rusia. ¡Rosia a y abri! ¡Rosia a y de мира! ¡Rosia, señorita! ceremonia de posesión del presidente Putin el día de hoy allá en Moscú bueno, como primera pregunta, ¿cuáles son las principales unidades políticas y económicas del nuevo mandato del presidente Putin? En primera instancia como estaba atento ya he hecho el premio de administración de la presidencia ya hizo público, por lo menos textualmente los reportes más importantes del discurso del presidente Vladimir Putin entre los cuales el objetivo principal de acá al 2030 es desarrollar Rusia, profundizar el desarrollo y esto no puede entenderse de la cuestión, como tú mencionabas al inicio geopolítico tú sabes que actualmente la Federación Rusa está afrontando una situación excepcional en su historia, por supuesto porque se está confrontando con el bloque atlántico, concretamente a través de Ucrania, esto por supuesto está mermando ciertas capacidades en cuanto a la perspectiva de desarrollo sin embargo y a todo esto ha venido haciendo bastantes lazos internacionales digamos en febrero se realizó la primera conferencia multipolar donde yo tuve el honor de asistir yo fui uno de los invitados por el Perú pero los dos peruanos fue el único por supuesto yo pude ser testigo de cómo es que el sur global o sea la mayoría global África Asia Latinoamérica tuvieron asistencia más de 130 delegaciones en diversos países alrededor de los cinco continentes incluido Norteamérica también Europa también entonces se intentó bloquear a Rusia con las acciones económicas castigarla hacerla bueno purgar por la cuestión del tema de Ucrania la invasión para unos operación militar para otros como se le quiera decir sin embargo yo te puedo decir visto testigo de primera mano que estas sanciones simplemente no afectaron o en todo caso no como se esperaba el país se está desarrollando de una manera impresionante ha establecido vínculos comerciales con otros países incluso se tiene pronosticado justamente para este siglo para esta centuria desarrollar lo que es el lejano oriente ruso la dinestop regiones históricamente por los climas tan vamos a decir extremos de este país esas partes del país no están desarrollados a totalidad porque si bien es cierto es un país más grande del mundo pero el desarrollo por supuesto no es homogéneo en todo el territorio de la federación rusa una cosa es la Rusia occidental Mosul la ciudad más importante digamos San Petersburgo Kazán entre otras y otra cosa es la rusa del oriente justamente por variables climáticas todavía sigue siendo algo de un tema pendiente sin embargo Rusia camina con paso firme hacia un desarrollo integral en diversos ámbitos tecnológicos energéticos y bueno ni qué decir en el plano del recurso humano que te das cuenta acá por ejemplo por lo menos donde yo estoy lo que siempre veo es que siempre se está buscando trabajo siempre hay aparte de trabajo no solamente para propios sino también para mucha gente que viene del centro de Asia de Turkestan de Turkestan de Turkestan que prácticamente han sido acogidos acá dentro de los un espacio cultural multietnico multinacional y multireligioso bueno pero sigue todavía esa dependencia del petróleo y del gas que es algo que en este momento con las nuevas tecnologías con las llamadas tecnologías de energía limpia se le crea un problema a Rusia en este momento para su propia economía ¿me escuchas? sí te escucho ahora sí ahora sí bueno eso va a depender de las diversas perspectivas que puedan abordar es un tema complejo desde luego ha habido autores expertos que a Rusia la han catalogado como si bien dices una potencia fósil en el sentido de que en gran medida siempre esta economía se ha movido en función a las vigentes cantidades de recursos energéticos provenientes de hidrocarburos ¿no? como ya el petróleo gas entre otros principalmente pero hay un detalle una vez entrevisté en mi canal el más grande experto energía nuclear y bueno comprendía bastante muchas dinámicas de lo del doctor Orlando Cuarco Pau Carjauregui peruano y le pregunté al respecto ¿no? yo no soy experto yo soy sociólogo no soy experto pero si algo recuerdo de esa entrevista que le hice el 2020 él me decía que es cierto que está está emergiendo ¿no? un nuevo desarrollo de energía entre comillas limpias entre comillas renovables pero que esto todavía está en cierne y que la energía combustible combustible fósil va a seguir siendo todavía bastante tiempo importante no podemos perder de vista esto es cierto Rusia es cierto que vive de materias fósiles pero no sería mejor dicho importante para Rusia esto si el mundo no se lo pidiera tampoco los mercados más grandes de Rusia actualmente están bueno pues como la India lo que es la misma China y es paradójico porque mientras en Occidente se vende o sea el tema de las energías renovables que dicho sea de paso han mermado sus capacidades productivas porque no mal recordemos que Alemania por decir un caso que es el que más o menos conozco renunció a este tipo de energías sus silos sus centrales de carbón por ejemplo fueron demolidas en virtud justamente del apogeo o de las energías verdes lo que es la energía ólica la energía solar sin embargo hay un problema como me dijo este doctor específico nuclear con este tipo de energías que no generan una densidad energética vamos a decir portentosa que no puede de repente mover puede hacer de repente el tema de iluminación el tema de movilidad con el transporte pero asuntos por ejemplo como industria que requieren a grandes capacidades o grandes cantidades de energía todavía hay un crecho largo por recorrer en esta perspectiva mientras todavía no se hayan desarrollado a cabalidad las energías renovables limpias y generen una densidad energética para mover sociedades industriales que dicho sea de paso a la razón las sanciones a Rusia el tema del Nord Stream por ejemplo con Alemania hemos visto como es que Alemania por decir algo que ya no es pues en su momento el motor de la Unión Europea económico se está desnestralizando de golpe y eso tiene que ver justamente con la cuestión energética y el abandono por no suplir a cabalidad de lo que son las energías ya mecefósiles mientras eso siga esta realidad siga existiendo eso va a ser bastante vamos a decir Rusia va a seguir dando la pauta al respecto va a seguir siendo el gusto o no lo gusta mucho es un gran grifo está la global sin mencionar también esto que es muy importante decirlo que las energías por ejemplo renovables por ejemplo se pone el caso de China no se dice bueno los chinos son los que más están desarrollando energías renovables claro pero si uno ve cuál es el objetivo de los chinos el otro comenzando con un amigo un estratega español tú ves que los chinos hacen energía fabrican desarrollan este tipo de tecnología pero no lo usan ellos lo venden lo venden principalmente a Europa ellos siguen utilizando carbón ellos siguen utilizando petróleo ellos siguen utilizando gas que de momento son las fuentes que producen gran densidad de energía tienen alta alta potencia para generar industria y todo lo que eso conlleva pero como Europa ha caído en toda esta temática vamos a decir en toda esta narrativa bueno nosotros no nos como chinos no nos hacemos problemas si ellos quieren comprar por supuesto pero eso no quiere decir que nosotros como chinos vamos a estar vamos a dejar por ejemplo que a lo que es barato lo que da más energía por otra cosa que no lo puede ser de momento más o menos esto te podría decir a grandes rasgos sí otro de los temas que de pronto se pregunta a todo el mundo en este momento es ¿qué cambios se espera en la política exterior de Rusia? sobre todo en ese contexto especial en las relaciones con Occidente y también con la OTAN antes de responder a esta pregunta tengo una pregunta ¿me escucha bien? sí, sí perfecto bueno es una pregunta clara cardinal yo diría actualmente el mundo está atravesando lamentablemente mucha gente no lo entiende con todo respeto tengo amigos latinos acá en la Universidad Rubén estoy costando un doctorado de relaciones internacionales compañeros la famosa Universidad de los Pueblos yo pregunto a veces ¿por qué han venido a Rusia? no entienden cuál es el rol de Rusia ni en la historia tampoco como si estuvieran perdidos en tiempo y espacio si gente que estudia relaciones internacionales no entiende eso y estando acá en Rusia ya pues ¿qué podemos decir de los periodistas occidentales de Europa de Latinoamérica? o sea no el mundo no se han enterado señores a estas alturas de la historia en el siglo XXI está pasando por una transición sistémica donde cinco siglos de dominio occidental están llegando a su fin y doscientos años de dominio en la Japón en particular también lo están llegando a su fin o sea todos desde la escuela conquista de América ¿no? de Europa como centralidad del mundo de la historia etcétera etcétera bueno esto se terminó dicho sea de paso el dominio occidental del mundo digamos que son 500 años ¿qué son 500 años? preguntaba yo en Perú cuando era profesor de secundaria de la historia ¿qué son 500 años de dominio occidental frente a por lo menos por decir algo 10.000 años de historia de la humanidad? son absolutamente nada o sea son un pesadillo de historia ¿no? ahora en este siglo XXI estamos viendo cómo es que el dominio occidental del mundo ha sido una anomalía en la historia porque históricamente valga la redundancia históricamente los grandes polos civilizatorios los grandes centros de poder han estado en lo que es la duración la más grande es la religión de civilización ¿de dónde salió? la Biblia misma se fue justamente por esas partes en lo que es el doctor asiático de México la India la China mismo son países milenarios ¿no? la misma Rusia el mismo Irán Pérez o sea son países donde vamos a decir espacios donde se han generado polos civilizatorios antiquísimos y mucho más antiguos que occidentes entonces desde esta perspectiva te das cuenta que el dominio occidental del mundo es una anomalía en la historia pero muy al pesar de los occidentalistas los que hablan del negro sul americano de la hegemonía occidental por mil años más lamentablemente para ellos en este siglo XXI eso se está resplazando rápidamente estamos viendo cómo la hegemonía occidental es cada vez acelerándose cada vez más aceleradamente y Europa ya no es pues el centro o la centralidad de la historia o la centralidad del mundo nada que ver con eso ahora Europa como decía un gran antropolítico sudamericano en toda esa red es un continente no cero porque en Europa ya no se corta el bacalao ahora el bacalao se sigue cortando donde siempre se cortó históricamente en lo que es el caso China Rusia la India Irán bueno todavía Estados Unidos sigue jugando un pedazo de corte en el siglo XXI es muy difícil para tener que compartir esto porque o esto se decanta por una vamos a decir una nueva yalta si se quiere como aquí hubo la segunda guerra mundial o esto se decanta por una complagración nuclear que a nadie le conviene entonces desde la perspectiva del profesor Alexander Dubin que también tender es el más grande geopolítico de Rusia y en el siglo XXI yo podría decir filósofo sociólogo y político actualmente es el gran teórico o el más importante vivo de la teoría del mundo multipolar de la multipolaridad ¿qué viene a ser esto? tras la segunda guerra mundial sin ir muy lejos sin ir muy lejos tras la segunda guerra mundial tú sabes lo viste más que yo de repente se inaugura un mundo bipolar los grandes triunfadores de la segunda guerra la unión soviética y el mundo marxista comunista socialista los rebelismos reales el telón de acero y el mundo capitalista libre liberal encabezado por Estados Unidos esa bipolaridad porque había dos grandes polos de poder sobre los cuales se dirigía a un orden internacional bipolar con sus respectivos espacios de influencia esto se va a rebajar a fines del siglo XX en los noventos que todos sabemos conocemos la inclusión de la unión soviética ahora desde lo momento en adelante se inicia lo que es un mundo unipolar un orden unipolar la unipolaridad angloamericana angloazofona la globalización deslocada no vendan todo abran todas las puertas los mercados todos somos mismos iguales el mercado lo soluciona todo no va a haber más guerras etcétera etcétera en fin nosotros ganó el capitalismo incluso hubo un señor Rafael Fukuyama seguro más de uno recuerda que fue el fin de la historia y el último ya se acabó cayó la Unión Soviética y el cantó la historia porque era un intelectual del Estado norteamericano anglo-liberal que decía bueno pues se acabó la historia cayó la Unión Soviética ya no tenemos el capitalismo finjó el liberalismo como sistema filosófico sociológico el neoliberalismo en lo económico etcétera etcétera todo este este conglomerado ideológico el gran liberal anglosajona va a ser el que va a dominar el mundo y que va a temer el proceso de globalización ¿verdad? pero esto va a durar tan poco como como bueno como fue en su momento ¿no? los 90 fue la época dorada de la unicolaridad anglo-americana Estados Unidos prácticamente hizo lo que hizo y lo hizo también invasiones por acá funciones allá etcétera ¿no? eso hay un discrepancia algunos dicen que se abraja en Yugoslavia ¿no? cuando se deciden la guerra de los marcanes que la OTAN va a nortear a Serio etcétera otros van a decir que un poco después bueno bueno el hecho es que a fines del siglo XX ¿no? en el siglo XXIX y en el 2008 algunos dicen que la primera guerra con Ucrania en el 2014 este orden internacional unipolar porque un solo pueblo angloamericano se requebraja ¿no? y da origen o por lo menos hace que se aceleren los procesos multipolares y estamos entrando a lo que algunos llaman un nuevo orden multipolar yo no sé si de su orden porque lo que menos hay es un orden lo que hay es un y diría yo sin ser tan ambicioso un nuevo escenario de naturaleza multipolar ¿qué quiere decir esto? múltiples polos de poder anclados a su vez en sus respectivas y propias visiones geostratégicas civilizatorias ojo con esto civilizatorias y cosmovisionarios ¿no? la china la rusia se establecen como estados civilización ya no estados nacionales como en la modernidad que conocimos en su momento sino más allá de eso en donde plantan cara no solamente en términos militares como lo ha hecho en Rusia no solamente en términos económicos como la estación de China sino en términos civilizatorios las históricas culturas o las historias culturales que habían sido postergadas por el dominio occidental del mundo ¿no? ahora reemergen digo reemergen porque ni China ni Rusia ni la India ni la India no pueden ser potencias emergentes porque ellos ya emergieron mucho antes occidente mire de los grandes ahora están reemergiendo en el siglo XXI y dando origen a esa multipolaridad entonces en ese escenario internacional marcado por la multipolaridad que menciona en múltiples pueblos de poder como bien dice el presidente Putin nosotros vamos a seguir consolidando nuestros negocios nuestras relaciones con centros autónomos ¿no? con la Unión Oroasiática para la construcción de un orden múltipolar de un mundo múltipolar de múltiples pueblos de poder donde la hegemonía occidental a la Unión Americana o sea no es que como se plantean algunos va a dejarlo existir en Estados Unidos en Estados Unidos va a seguir existiendo va a seguir siendo importante por supuesto pero ya no va a dar la pausa de cómo tiene que ser el mundo muy al pesar de los kaganistas de la familia de la que nos hablan de nuevo ciberamericano etcétera etcétera bueno eso ya no va a ser más como dije hace un momento los Estados Unidos es el que realmente corta la torta en el occidente porque después Europa Alemania esos paisitos están ahí de comparto no tienen nuevos negocios Estados Unidos llega ahí a la segunda guerra mundial supuestamente para desnazificar pero en la realidad lo que es es simplemente ocupar ese territorio y es un territorio técnicamente ocupado hasta la actualidad en otras palabras Europa no puede no cuenta en este siglo XXI simplemente le va a tocar mirar el partido muy por detrás de la línea primera porque no tiene soberanía no tiene capacidades propias no decide por sí misma decide por ellos y por eso los problemas en los que se han descubierto bueno eso más o menos sería estando general pero tal vez te he hecho un poco un poco en placción de la pregunta que tú estás planteando estimado Hugo sí efectivamente pues me quedo también con lo que tú dijiste ahora último pues realmente Europa pienso yo también igual Europa está como secuestrada por por Estados Unidos a través de la OTAN es una una situación bastante compleja que en realidad la política exterior de Europa está determinada es por las políticas exteriores de los Estados Unidos y no por políticas autónomas realmente una situación bastante compleja pero en este en este relacionamiento que que tiene Rusia o que va a ejercer Rusia como va a evolucionar ese relacionamiento que que tiene ya establecido con China bueno hay postura que plantean que es una cuestión híbrica hay una relación híbrica entre Rusia y China no están aquí otros dicen que bueno que Chile está esperando el momento el momento para comer a Rusia tampoco están aquí son posturas yo diría exageradas pero yo podría plantearme desde mi perspectiva que tanto Rusia como China más allá de la simpatía y los intereses propios que por supuesto lo tienen más allá de eso esos países están cooperando como grandes protagonistas o catalizadores del proceso multipolar a escala global ellos están inmiscuidos en un proyecto con el gasto de la hegemonía occidental porque lamentablemente occidente no le dio al mundo lo que tendría que tener por eso es que está cayendo por eso es que en estas sanciones que se han hecho a Rusia lo que más que han vencido las sanciones no las han hecho mal hecho el año occidente pero que que la ha traído a Rusia a las sanciones amigos ¿no? está bien dejamos de comerciar con Europa nos cortan los mercados de Europa pero comerciamos con los de China China e India sin mencionar los restos de países del sur global eurasiáticos por ejemplo con solo India y con China estamos hablando de las mayores potencias demográficas o racionales del globo creo que ya tenemos ahí un montón de digamos que decir de compradores de un mercado gigantesco con eso mantener a flote a Rusia en todo este momento en todo este caso se presenta en crisis entonces ¿cuál es la relación para ser más concreto? están jugando sus cartas Rusia a diferencia de China que tiene capacidad económica de hecho es ya la primera potencia económica del globo ya superestable de los bancos las finanzas todos estamos viendo allá actualmente Rusia su fuerte al igual que ayer sigue siendo la operación militar Rusia no ha descuidado esto porque entiende y comprende que si se descuida el tema militar Rusia simplemente deja de existir como Estado se desenteraría ¿por qué? porque el no tener un sector de defensa que está a la vanguardia tecnológica por ejemplo como la tecnología electrónica que no tiene para que con el occidente el año pasado hace dos años en los Estados Unidos estaban recién probando sus prototipos de misiles electrónicos bueno en plenas pruebas se cayeron imagínate para que te des cuento y los rusos ya tienen pues avances de desarrollo por lo menos los expertos sugieren que 25 30 años cuando siempre llegue a tener esos niveles los rusos ya estarán en otro nivel es una cuestión de suma cero la cuestión militar entonces Rusia una vez más al igual que en la segunda guerra mundial sigue poniendo el hombro y dando la sangre sigue dando la sangre ¿no? China respalda a Rusia perfectamente ¿por qué? cabalmente ¿por qué? por una cuestión muy difícil porque entiende y comprende instintivamente que si Rusia cae seguidamente sigue fin lo que estamos o lo que se va a ver en Taiwán es algo que bueno ya está en cierre ¿no? estamos viendo lo que es Ucrania estamos viendo lo que es Oriente Medio y lo que veremos en Taiwán está en cierre ¿por qué? porque Occidente está cayendo todo imperio muere matando cuando cayó el imperio británico cayó de la misma manera con múltiples guerras en los cinco continentes esa misma actualmente se está viendo entonces en esa perspectiva realista que tienen los chinos ellos comprenden eso entonces si cae Rusia y todavía nosotros no hemos desarrollado capacidades militares para hacer frente en la OTAN en algo análogo que va a ser Taiwán porque Taiwán va a ser algo así calcadito de los creces de los mexicanos que va a ser una guerra propia ¿no? para adelgazar a Rusia a China a través de Taiwán como actualmente se está haciendo una guerra propia para adelgazar a Rusia a través de Ucrania bueno los adelgazados han sido ellos claro está mucha de los que no entonces es una cuestión como te digo realista los chinos son realistas en política exterior los rucos son realistas en política exterior ellos saben perfectamente que nadie todos tenemos intereses nadie es que cancelito ni mucho menos todos los países tienen interés sin embargo en esta situación en este contexto entienden y comprenden que para que ellos puedan en el siglo XXI tornarse al centro vamos a decir importante del mundo multipolar ellos tienen que darse la mano porque por el contrario si Rusia cae en estos momentos China aún no tiene esas capacidades militares que sí las va a tener en el próximo y a un paso muy muy acelerado por las capacidades tecnológicas y comerciales y económicas que tiene entonces desde esta perspectiva hay que enfocar el tándem Rusia-China ni interen el idealismo no no que son amigos y que están en este punto no eso no es así o sea esta visión romántica en las redes internacionales no ha sido no es y no va a ser lo que hay acá es puro realismo es puro cálculo estratégico en donde China por su parte entiende que tiene que apoyar a Rusia porque de lo contrario se van contra ella porque al final de cuentas el objetivo último del occidente es China porque entiende que China se va a tornar el gran eje en una escala global Rusia por supuesto es un país importante es un catalizador de estos procesos pero en un plano militar sobre todo bueno y hablando del plano militar ¿cómo se ve el panorama con la guerra con Ucrania? ¿cómo está la cosa ya en Rusia? bueno dijo el presidente con claridad o sea vamos a terminar con eso alguna vez de hecho algunos lo que se olvida la gente a veces en Occidente en Latinoamérica considera o piensa que el presidente Putin es un tipo muy duro muy radical muy drástico no entiende nada de hecho dentro de Rusia dentro de las fuerzas armadas de Rusia hay una línea militar estratégica que se llama la línea que hacen llamar la línea dura que entienden y ven al presidente Putin como alguien blando que debería él desde hace mucho tiempo desde que esto empezó haber utilizado armas tácticas en Ucrania que quiere decir armas tácticas o sea cuando nos imaginamos en los artefactos nucleares nos imaginamos ese hongo que destruye mil ciudades y millones de vidas bueno eso sería lo más parecido a las armas estratégicas que son las más de mayor capacidad pero ahora existen armas nucleares tácticas que quiere decir esto que tienen bajo pilotaje un pilotón medio pilotón para destruir de repente una represa infraestructura estratégica militar energética comunicacional entonces dentro de esta gente de esta línea ellos preocupan que el presidente debería haber dado la obra porque la ley militar ruta es justicia ellos entienden los militares que Occidente está usando y está haciendo uso de terrorismo internacional ¿no? la Ucrania ya Ucrania ya hay que hacer eso yo lo he dicho más o menos lo vuelvo a decir Ucrania ya no tiene nada que hacer ahora o sea en términos convencionales militares están derrotados están derrotados militares yo estuve en el Donbass hace febrero más o menos en los dos lugares ¿no? y puedo dar fe de que esos territorios ya son prácticamente ya son de la Federación ruta reconstrucción de hospitales escuelas centros deportivos etc entonces Ucrania no tiene más que hacer ahora ¿pero qué hace Ucrania? ¿qué le puede hacer el terrorismo? en el Donbass bueno ahora en Bélgoro y en otras ciudades también entonces ¿por qué? porque ya está desgastada militarmente no puede dar más ahora ¿por qué es justicia y eso yo y es una especulación mía no no hace lo que los militares le explican ya cumplió la ley militar que declara la OTAN como así te lo digo suena suena bombótico pero así es que declara la OTAN como organización terrorista y simplemente una operación antiterrorista a la internacional ¿no? que desactive a todos los países de la OTAN con armas tácticas solamente en cuestiones de estructura estratégica por ejemplo en el caso de Europa ¿no? con armas nucleares tácticas con guerra electrónica de alta intensidad todo eso se podría mandar a Europa a la edad media y a la edad de pie incluso ¿no? exportar la comunicación cortar la energía o sea mandarlos a la edad de pie y eso a Rusia realmente no le costaría nada tal vez 10, 5 minutos ¿no? porque todo está ahí los misiles todo lo que tienen que hacer ya está programado ya está planificado solamente es cuestión de que el presidente diga sí que se cumpla la ley militar declaramos a la OTAN como organización terrorista porque viene practicando esto en contra de la población de la Federación o podría ser ¿no? pero no lo ha hecho yo creo que no lo ha hecho porque entiende que a medida que esto se vaya incrementando más los perjudicados no va a ser Rusia Rusia está revitalizada el mismo FMI y el Banco Mundial hace un año más o menos estuvieron sacaron un informe donde Rusia quedaba bueno pues muy bien parada ¿no? de estar en la octava economía mundial pasaba a superar a Alemania o sea ¿cómo entiende que un país en plena operación militar asediada por la OTAN con más de 11.000 15.000 sanciones hasta la actualidad tenga esos repuntes económicos? ¿cómo explicas tú esto? ahí se va a ver lo que algunos estrategas militares ¿no? sociólogos militares polémólogos ¿no? a veces de manera muy fría la guerra es un gran catalizador de fuerzas sociales y de familia ¿no? entonces yo creo que esto la extensión Rusia puede todavía como se dice aguantar más ¿no? dar más rienda a todo esto del conflicto ruso-uclaniano ¿por qué? porque a la larga le va a convenir va a entender Europa no está en guerra con Rusia sin embargo sus economías ya están entrando a una dinámica de economías de guerra estamos viendo procesos acá ya tú mismo que estás en México no sé qué tanto se habrá visto pero en Alemania no sé si no están en otras partes o sea la Europa primer mundista ¿no? 60 de los problemas del tercer mundo y la pobreza o sea cada vez más es algo más lejano que una realidad completa eso ya ya puede ser eso es parte de los cambios a escala global que estamos experimentando ¿no? entonces yo creo que el presidente Putin es muy paciente es una persona muy sensata y entiende específicamente que además se profundiza el conflicto ucraniano los que van a si quiere pagar pato va a ser el bloque occidental el bloque plástico ahora lo único que no se que se espera es que esto no se decante por una comparación nuclear o sea Rusia se lo dijo en su momento a Macron cuando se lo hizo entre todos ustedes quieren bueno podemos ir hasta las últimas consecuencias pero nosotros somos el nacional nuclear más grande de Globo debemos incluso más armas nucleares que todos ustedes juntos quieren ir por ahí podemos ir por ahí bueno este tema de Ucrania es bastante complejo porque de todas maneras el señor José Borrell que es el alto representante exteriores y de seguridad para la Unión Europea en esta semana decía es uno de los que viene instigando para que Europa se se meta de lleno a a a este conflicto entre Ucrania y Rusia y defendiendo Ucrania decía él en esta semana si queremos que el conflicto ruso ucraniano se acabe nomás es dejar de enviarle armas a Ucrania y se acaba porque pues de todas maneras la superioridad militar que tiene tiene Rusia lo va va a copar va a doblegar prácticamente a Ucrania pero sin embargo hacía un llamado a no hacer eso hacía un llamado a que Europa siguiera aprovisionando de armas a Ucrania para precisamente continuar este conflicto y tratar de en un futuro hacer una negociación de coroza entre Ucrania y Rusia imposible decir de que Ucrania vaya a doblegar a Rusia pero de todas maneras lo que se espera en esto en otro escenario sería lo más complejo ir avanzando ir extendiendo este conflicto mucho más hacerle mucho más el desgaste a Rusia que esto prácticamente al interior de Rusia podría también ser un desgaste dentro de la población rusa y que en este momento pues lógicamente hay sectores ya de la población que empiezan a cansarse de este conflicto o sea como ves el panorama al interior de Rusia con la gente que opina la gente de este conflicto como la ves bueno yo estoy sincero y ahí estoy de acuerdo con el profesor Alexander Dubin o sea yo cuando llegué acá tengo seis meses acá me sorprendió ver es un poco de crítica a la sociedad rusa en general sobre todo de Moscú que es lo que más veo vive como si no estuviera pasando absolutamente nada tú te vas al metro a los metros comerciales o sea completamente como algo digamos que es algo que pasa en el Donbass es una cuestión periférica allá en las fronteras a 20 25 horas de noche ¿qué va a pasar? más o menos esa es la impresión que yo tengo una tranquilidad con la que se vive o sea para nada con el tema del atentado en Cropu City Hall que hubo casi son muertos bueno y eso es un poco diferente un narcoterrorista pero en general yo te digo no se siente eso al punto de lo que es el sur del Donbass es diferente allí la gente convive con la muerte constantemente está acostumbrado a eso y tiene otra psicología por lo mismo un desprendimiento por la vida increíble pero el resto de Rusia como especialmente son Moscú San Petersburgo las grandes ciudades están totalmente desconectadas de esa realidad no les afecta en absolutamente nada los supermercados están a full y te vas a dejar de un poco fuerte digamos si tú te traen y te tapan los ojos que estén en un avión y te dejan no te dicen que estén en Rusia pero te dejan en Rusia no y te vas a caminas un rato y vas a pensar que este país está en guerra es absurdo por ejemplo te digo algo cuando llegué me quedé es ofendido cuando vi por ejemplo en un supermercado cualquiera de tantos que hay porque hay que abundan los supermercados grandes y había por ejemplo una la parte de vino le están de vino y tantos vinos y yo los supongo a ver que eran vinos de nadie en Rusia resulta que al sur de Rusia no hace frío hace calor tienen regiones solearas y hay ocho viñedos y bueno ahora las naciones occidentales nos prohíben tener vinos de Italia de España bueno hagamos nuestros propios vinos si no están mal este es solo un ejemplo más o menos para que tú contextualices dimensiones la respuesta en función a la pregunta que me estás haciendo o sea para nada o sea si alguien quiere decir que las naciones occidentales que la guerra del conflicto ruso-traniano le ha causado un estrés a la población yo te juro no lo veo no lo veo la gente a mí me sorprende y el profesor Dubin ha sido categórico en muchos artículos que escribió al respecto que es el gran pensador de la Rusia post-soviética que la sociedad rusa tiene una responsabilidad tremenda por no comprometerse con el conflicto ruso-traniano por no solidarizarse como se debería por ejemplo con la gente como que acá el confort la comodidad de la vida no les afecta nada o sea esta apatía que tú estás expresando en este momento de parte de la población rusa que no está viviendo de cerca el conflicto bélico podría traducirse también de lo que se dice acá en occidente de que Putin tiene tomado los medios de comunicación y que tiene prácticamente adormecida la población rusa ante este conflicto bueno el control de los medios de comunicación como en todos los países es un tema clave ¿no? o sea eso pasa en Europa ¿qué me vas a decir? yo tengo un amigo en Alemania que me dice ¿cómo estoy? y siempre hacemos comparativas él vive 10 años acá y yo les cuento cosas acá y me dice bueno yo acá creo que se abre muchos términos tú sales acá que estás a favor de Palestina o de Rusia y me tempré entonces más que de los medios yo diría la situación económica Putin ha sabido jugar muy bien sus cartas de tal modo que la población está pasando por un buen momento la clase media se ha ampliado en gran medida y se explica que no haya descontento social ¿no? yo puedo decir descontento va a haber siempre en todos lados ahora vamos a ver la gran cantidad esto ha quedado más expresado más que manifestado en las últimas elecciones más de 5% de aprobación ya que hicieron un Macron ya que hicieron un Sol tener esa es decir antes en España tener esa aprobación para que tengas una idea ¿no? entonces yo creo que hay mucha propaganda antirrusa en lo que es Occidente en lo que es la Unión Europea que se plantea un Estado totalitario no es un Estado totalitario y debería serlo y esto es lo que te lo diga porque el gobierno es un lado en este sentido la gente piensa en Occidente en el Perú bueno en el mundo centralizado por excepción de América que Putin es un equipo que controla por manos de hierro Rusia no, no es así o sea para nada hay muchos medios de comunicación que tienen autonomía propia mira, mira IRC por ejemplo o sea no es que diga lo que dice el presidente en todo momento y ni qué decir la universidad ni qué decir todo el ámbito de la cultura esa gente yo diría en muchos términos que la universidad es liberal está en contra del gobierno debería el gobierno hacer más duro yo te lo digo como peruano que digo acá debería hacerlo pero no lo hace imagino que con el tiempo en este nuevo mandato va a profundizar profundizar esos cambios eso es que diría yo más verticalidad de repente más control social porque no hay eso como se plantea el occidente que prácticamente es un neoestabilismo para nada acá no existe lo que había en la Unión Política un comisariado político que vaya a ver lo que dicen los medios las universidades no yo lo puedo ver constantemente el occidente ha calado mucho desde el 90 en adelante en las instituciones de la cultura el educativo las universidades el artes los medios de comunicación está tomado por gente que no está a favor del gobierno que de hecho se hacen los logos como decimos en Sudamérica para pasar tiolas para que no le digan nada pero no están comprometidos realmente con el pésimo entonces es ahí donde yo creo es una expresión que de acá a un tiempo conforme se agrave la situación externa que tú tienes que notar se va a ver más cambios en el interior se va a poner un poco más más rígida la cuestión social porque de momento yo me visto bueno este nuevo mandato ¿cómo afectará la vida cotidiana de los de los rusos en este momento sobre todo como como lo hemos expresado aquí en este en este complejo tema socioeconómico político por el cual está atravesando Rusia con la cuestión de las de las sanciones económicas con la cuestión de 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 la de la de la de energías fósiles a energías renovables que tú decías pues que que de pronto no lo afecte en nada pero sin embargo ¿cómo cómo espera la población estos cambios? ¿en qué va a afectar esta transición? Bueno como dijiste un momento esta transición a las energías fósiles es sobre todo un asunto más que todo del occidente Europa ¿no? Europa terminó cerrando centrales nucleares terminó cerrando centrales de carbón sobre todo el caso más que todo de Alemania porque Francia no lo ha hecho todavía ¿no? Los alemanes han cerrado sus centrales nucleares de energía pero compran energía que viene de centrales nucleares de Francia o sea ¿cómo es el tema? ¿te das cuenta? Entonces yo veo allí que el tema energético es un doble racero ¿no? Hay ciertas estructuras de poder global que les interesa promover justamente lo que es las energías entre comillas limpias que al final de cuentas muchas veces no son tan limpias porque eso va a generar a ver ¿cómo lo entendemos? Al haber menos capacidad energética se requiere inevitablemente menos cantidad de población entonces esto va de la mano con un proyecto genético que es la Agenda 2030 que se nos pinta como lo más bonito etcétera etcétera un mundo de paz etcétera pero es un mundo si tú revisas bien son todos objetivos demográficos que ellos tienen reducción poblacional como sea global ¿no? porque es más fácil reducir a las formesales que multiplicar los panes o sea son completamente anticristianos ¿no? Entonces en esa perspectiva para lograr ese objetivo se necesita tener energías limitadas ¿no? o fuentes que produzcan o tengan una baja densidad energética ¿no? entonces en esa perspectiva las energías renovables como dije en este momento de hecho que pueden servir para ciertas cuestiones ¿no? eliminar la casa tal vez la intensidad una baja intensidad en ciertos encuentros que se yo pero para mover sociedades industriales o sea de momento no se ha desarrollado algo parecido yo no como le yo me remito a este a este científico peruano el doctor Rolando Pau es el más grande experto en estos temas en el turismo yo lo remito lo emprendí él me dijo o sea el problema con esa energía es que no tiene energía energética suficiente como para mover una sociedad industrial y si tú no tienes una sociedad industrial va a pasar lo que está pasando en Alemania que está desindustrializando de golpe y está dejando de ser ya no dejó de ser la locomotora de Europa entonces es un tema que va por ahí ¿no? hay élites estructuras de poder supranacionales ¿no? interesadas en fomentar un cambio de orden mundial ¿no? y que va de la mano con las energías renovables ahora si tú me preguntas por el tema de China ¿por qué los y tú dices que esto es así ¿por qué los chinos producen tanto eso? porque país es un mercado es un negocio los europeos ¿quieren esta energía? perfecto les hacemos lo que quieran les hacemos pero nosotros seguimos consumiendo petróleo nosotros seguimos consumiendo gas nosotros seguimos consumiendo carbón ¿por qué? porque es barato y da harto punto así de sencillo y de esa perspectiva Rusia que tiene tanta cantidad ingente de recursos estratégicos energéticos descubiertos y aún por descubrir porque debajo del permafrost que está en los desiderios en las partes o sea debajo de eso hay cuestiones que todavía no se saben pero que se pronostican es incalculable lo que hay ahí o sea es un país que tiene para datos ¿no? a partir de esas materias primas claro que lo que la misión y esto también lo tiene claro el gobierno ruso que esto de todo un tiempo tiene que servir para industrializar plenamente al país ¿no? con eso digo que no hay industria por supuesto que hay industria sino ¿de dónde salen los plantes? ¿de dónde salen los incílices hipersónicos todo eso? claro pero hacerlo masivamente ¿no? a escala de toda Rusia porque como dije hay partes de Rusia que por el clima tan extremo por ejemplo de Rusia por ejemplo en esas partes ¿no? del oriente del oriente ruso son indivibles de los 50 menos 40 grados ahí tienen que enseñárselas para que la población no se vaya toda la población se ha venido para esas partes del oriente ruso ¿no? entonces con el tiempo yo pienso que se va a generar un proyecto de desarrollo porque al menos yo sé eso que para el siglo XXI una de las claves de los objetivos físicos de Rusia es desarrollar todas esas partes y eso pasa de la mano por hacer uso de combustibles fósiles de sus recursos estratégicos que tienen tanto allí y eso de la mano por un proyecto de población o de repoblación de todos los territorios bueno una de las políticas de Estados Unidos es defender sus intereses económicos o los intereses de los Estados Unidos dentro y fuera de los Estados Unidos en el discurso del presidente Putin en el día de hoy dice vamos a no nos negamos al diálogo pero sin embargo si se meten con nuestro desarrollo el desarrollo de Rusia en eso si no estamos o sea prácticamente está poniéndole una advertencia a a los europeos sobre cuál sería su política de Estado de defender sus intereses económicos por encima de todo bueno esto que menciona Estados Unidos es que siempre ha sido su política exterior eso no es ninguna novedad eso siempre ha sido la política exterior norteamericana la política de los gringos ha sido hacer prevalecer sus intereses más allá de sus fronteras en ultramar de ahí el informe que hicimos por ejemplo en el 74 que tiene un nombre bastante sugerente bastante insidioso implicancia del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos en ultramar o sea seguridad de Estados Unidos en ultramar o sea que quiere decir sea donde sea ellos van a velar sus intereses o sea que sus intereses no se limitan a sus fronteras no son extra fronterizas de esta territorial ellos lo ven así y no es ninguna manera ahora para el caso de Rusia tiene claro o lo que le importa y le interesa es que el mundo del siglo XXI sea un mundo no sin Rusia sino con Rusia no como quiere Estados Unidos o como su occidente una Rusia porque o sea está bien el presidente Putin tiene muy grandes logros pero no nos olvidemos que él es un tipo pragmático él no es un tipo ideológico él es un tipo pragmático cuando él inicia su gobierno allá en los 90 él asume una Rusia debilitada no destruida debilitada muy debilitada él la revitaliza la rejuvenece y la pone al estatus de su propotencia pero a partir de la realidad la realidad es la que ha dictado los pasos y presidencias no una ideología perfecta él llegó y él quiso a los otros entornos que era liberal pretendió que Rusia tendría una coplanza a Occidente y que Occidente los iba a recibir bienvenido sigan ustedes con ese tamaño tan gigante del país con esa forma de defender la democracia tan tiránica etcétera etcétera perfecto no Occidente vamos a hacer una Rusia pero una Rusia subordinada para empezar es demasiado grande tiene que fragmentarse y generarse otros estados no puede ser tan grande tiene que compartir los recursos naturales los recursos extranjeros esa forma de democracia no liberal que tiene tiene que cambiarse a una democracia liberal bueno Putin entendió en ese momento que para Occidente Rusia es cualquier cosa que tendría que ser como cualquier paisito de Europa del Este como la República Checa bueno pongo de ejemplo estos países europeos porque son eslavos son de esa macroesia junto con Rusia los eslavos Che, la República Checa Polonia más o menos algo así que el modelo para Rusia un paisito del Este Europeo ¿no? de la cultura eslava de la lengua rusa pero subordinada a los intereses occidentales completamente obviamente esto Putin no comprendió asumió en gran medida no todo pero la actividad de su profesor Alexander Dubin que como dije es el más grande pensador filósofo político de la Rusia postsoviética y que prácticamente es un ideólogo del régimen actualmente ¿no? de una Rusia euroasiática es decir conformada por múltiples elecciones múltiples naciones múltiples etnias y dirigidas por la etnia eslava actualmente ¿no? entonces esa visión del mundo confrontaba con la de occidente por eso este Putin conforme pasó el tiempo se dio cuenta que es imposible negociar con los occidentes es que ellos tienen que tomar como dijo el cambio nosotros y solo nosotros vamos a ser dueños de nuestros vecinos ¿no? y hasta ahora se ha hecho eso y con lo que vamos a ver próximamente yo espero de todo corazón que realmente cunda lo que lo que está diciendo ¿no? que se profundicen los cambios al interior de la sociedad rusa que vale decir que se fomente el patriotismo la soberanía que se le haga caso a tu profesor Nubin plenamente cuando él habla también que yo un artículo pequeño al respecto hoy día ¿no? que realmente tenga que reformarse todo el servicio diplomático no todos son como la Roca como Sejaro o sea son gente que se ha formado en los 90 y tiene un estudio en los 90 que sueñan y amor al que el presidente los va a recibir no, nunca más a hacer que yo la peor que nunca ¿me entiendes? entonces esto tiene que cambiar yo la verdad soy peruano pero amo este país me gusta mucho su gente su cultura su historia ¿no? y sobre todo ese ímpetu de querer existir de querer ser a pesar de tanta gente que quiere dejar que sea ¿no? ellos plantan cara y dicen nosotros somos lo que somos y defenderemos hasta el último momento ¿no? ese derecho de existir como tal Bueno por último ¿cuál sería el mensaje de Carlos Fernando Mamani desde Moscú Rusia para todos nuestros seguidores y las personas que escuchen y vean este entrevista Bueno en primer término muchas gracias a todos por su tiempo y dos por favor no le crean a la presa occidental no está mal revisar la presa occidental está muy bien pero siempre analizando con criterio ¿no? si es posible vengan a visitar Rusia está nada de lo que sientan en el siguiente que Rusia iba a generar 15.000 20.000 acciones para que los rusos estresen y revoquen y defenestren al presidente es una ficción es una ilusión que nunca se va a cumplir nada que ver con eso y que hay que ser atentos y sobre todo a nuestro público a nuestro pueblo latinoamericano que también nosotros como los rusos tenemos un lugar en la historia tenemos una cultura milenaria un mestizaje ahí profundo somos una civilización como los rusos lo son como los chinos los dos son también estamos llamados a conformar un polo de poder en el siglo XXI en la era multipolar y eso va a pasar por bueno pues por tener una visión estratégica y entender y comprender como lo hacen los rusos que también nosotros tenemos de gusto de hacer lo que somos un ser y un estar en el mundo ¿no? y que bueno eso hay que construirlo porque no va a caer de suyo a los rusos les ha costado sangre, suero y lágrimas a los chinos también y a nosotros tampoco vamos a hacer la excepción y con eso me quedaría estimado Hugo bueno Carlos Fernando muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en el día de hoy que es un día importante allá en Rusia como ha sido la posición del nuevo maldato del presidente Vladimir Putin y pues desearte éxitos en todas tus labores cotidianas y también profesionales y muchos éxitos también en tu doctorado que estás haciendo allá en Rusia muchas gracias a ti Hugo y de verdad espero verte pronto de todo corazón y cercharte un abrazo bueno lo mismo así será y pronto chau chau Gracias por ver el video.